Y ya tenemos la primera historia del día y le agradecemos mucho que está conectado con nosotros Esteban Paulón, le agradecemos mucho realmente. ¿Cómo estás Esteban? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, buen día. Bien, Nahuel y Tomás, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, el tema sin duda en este momento es lo que pasó con el DNU en el Senado y ahora no sabemos cuándo, pero lo que se viene es la batalla por el DNU en diputados. En principio, bueno, preguntarte si ya tenés tu voto y qué opinás del tema. Sí, por supuesto, nosotros juntamos y hemos planteado desde el primer momento que estamos en contra del DNU, que nos parece una mala herramienta, independientemente de que también creemos que es malo el contenido, pero en un momento en que el Congreso está funcionando, emitir un DNU, la verdad que es constante, que modifica tantas leyes y genera un impacto negativo en tantos sectores de la sociedad, la regulación de precios, parte de los grandes incrementos en medicina, medicamentos, alimentos, provienen de esa medida, pero también obviamente todo lo que tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres que ha liberado los precios y hoy estamos, salía hoy un informe en los barrios más económicos de Buenos Aires, un alquiler de arranque de 400 pesos, impagable para las familias en una sociedad en la cual no se dice mil pesos, el salario perjudicio, y eso es un buen salario, hay salarios por debajo de eso, así que estamos en contra, ¿no? Y creo que el tratamiento del DNU en el Senado, el recaso del DNU en el Senado, demostró a Javier Milei que hay límites, que Argentina es una república y que los distintos poderes de la república que son independientes, en este caso el poder legislativo, van a actuar independientes y van a poner límites, ¿no? Y es que ha mostrado el Senado y ahora nos toca en diputados intentar construir la mayoría también, efectivamente, el DNU es sin efecto, porque hay que recordar que el DNU sigue vigente, es decir, los efectos del DNU son siguientes y lo que se requiere, se lo rechace también en diputados. A mí me preocupó mucho esa declaración de la oficina del presidente de la oficina que planteaba que el presidente estaba molesto porque el Congreso había iniciado un debate de una agenda unilateral y la verdad que al decirle a esa gente que deja esa cuenta, que son cientos de tuiteros pagados con dinero de los impuestos, la verdad es que Argentina sigue siendo, mientras tenga esta constitución vigente, una república que tiene división de poderes. Y el primero de marzo, más allá de que los flashes y las luces del accidente, el tema institucional más relevante fue que el Congreso, como cada primero de marzo, recupera su iniciativa parlamentaria y por tanto puede dictar sus propias leyes y pueda llevar a la de las propias leyes sin necesidad de que el ejecutivo le habilite o le diga qué es lo que tiene que tratar. Así que creo que hay que repartir, fortalecer esta idea de una república donde la gente votó un presidente con un temperamento, con una necesidad de cambio, que efectivamente hay necesidad de hacer algunos cambios, pero también votó un Congreso que lo controle porque se veía venir el temperamento de este presidente. Vos, junto a Mónica Fein, participan del bloque Hacemos, el que lleva adelante Miguel Pichetto. No sé si ya tenés noticias, si sabés algo, si ya se juntaron, si van a votar en bloque, si se van a... Mayoritariamente, así es, mayoritariamente nuestro bloque ha expresado su posición contraria al DNU, de hecho hemos estado reunidos con distintos sectores afectados y les hemos expresado nuestro apoyo. Lo que hace falta todavía es construir esa mayoría de 129 diputados y diputadas para lograr el quórum y de modo dar el tratamiento al proyecto.